¿Y tú crees que Luis Sabina Dedi que va a quitar un punto de droga? No hermano mío, no. Eso no lo quita nadie, porque es que ya yo lo dije hace 30 años. En narcotráfico, una nueva clase social. No hay un político que no tenga un paquete de amigos de narcotráfico. En este país, en este país. No hay un político, porque el poder de narcotráfico ya está en todos los elementos sociales. Hay narcotraficantes que son dueños de esto, de lo otro y de lo otro. Son dueños de tiendas, son dueños de farmacias, son dueños de beauty, son dueños de, ¿qué será? Liquor store. Son dueños de oficina de abogados, son dueños de oficina de ingenieros, son dueños de la asociación de limpiabotas. Esto es en todo lo que están. Hay profesores, hay todo, ya todo. Ya todo, hay locutores, comunicadores, programas, todo eso. Ya nadie se sorprenda. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, Manolo. Dígame. Mira, estoy de acuerdo con el compañero que llevamos ahí, que el penco legalice los puntos. Claro, porque es una propuesta muy buena para muchos jóvenes que no tengan que estar ahí así, en esa delinquencia. ¿Sí? ¿Tú me entiendes? Sí. Van a darle mal y dicen ya. Cool, mano, cool. Me gusta lo tuyo. Cool. Oye, cool. Oye, mano. Yes, yes. Pero si gana Luis Abinader, oye, yes, yes. Es la mija vaina. No hay uno de estos sinvergüenzas que van a ser presidentes que no esté en el mundo del narcotráfico. No ellos, sino de una forma u otra, condicionan para que surja más ese tipo de sujetos. Pero no vengan ustedes a decirme de que el penco, Luis Abinader, no. Es todos. Es todos. ¿Y dónde están? Mira, hay orquestas. Hay lo único que falta. Y alguna vez, en el libro mío, ahí hay una anécdota de dos monjitas italianas y monjitas de verdad que llevaban un paquete de drogas. O sea, que en todos los sitios que está, esa vaina no se sorprendan. Eso ya está legalizado. Nada más queda la hipocresía de eso. Buenas noches. Buenas. Yo, yo, mira, Manolo, no estoy tan de acuerdo con eso, de que legalización, porque, imagínate, aunque estamos en un país loco, sí, que aquí cuando una vez se da eso, porque, ve, esa droga pone a la gente con los ojos rojos. Desde que tuve una gente que tiene los ojos rojitos, rojitos, eso es que está jodiendo con esos vicios. Y entonces, imagínate, se le van a dañar toda la vista a la gente. ¿Y el Chivarriga, qué tú crees que es? El Chivarriga, el Johnny Walker, el Ugal, los vinos que yo me ajusto, tienen alcohol. Todo eso, hijo mío, es narcótico. ¿Y dónde están? O sea, que nada, el cigarrillo, todo, usted que es mi hijo. La de vaina es pura hipocresía, pero el romo, la cerveza, tiene alcohol. Y todos los que tengan alcohol, es narcótico. ¿Y dónde están? O sea, que nada, mi hijo, es una vaina de hipocresía, pero ya la droga está aquí. Hay un Illinois, hay una ley contra el alcohol. En Illinois no se puede vender alcohol. ¿Y quién dijo que, porque Illinois hay una ley que no se beba alcohol? ¿Y usted qué es que no se bebe alcohol ahí? Por un tubo. En la manguera, pues, manguera. Oye bien lo que te voy a contar. En Rusia, cuando se produce la reforma famosa aquella, la perestroika, una de las cosas que la perestroika planteaba era reducir el consumo de alcohol en Rusia. Entonces, la perestroika, con un carajo fabricado por Estados Unidos, que ya estaba dominando parte importante de ciertas cosas en Rusia, Estados Unidos. Inclusive, aupó, como dicen aquí, aupó a Bresné. Bresné. El domingo hasta la doce. Eso fue hace como unos quince o veinte años en Rusia. Golbachó. Golbachó. Golbachó fue quien hizo la idea famosa de la perestroika. Y entre esas reformas estaba reducir la venta de alcohol a no la semana completa, sino jueves, viernes, sábado y domingo hasta la doce. Y usted sabe lo que tuvieron que hacer los rusos. Hay romper esa medida. ¿Sabe por qué? Porque la gente entonces estaba comprando demasiada cantidad de azúcar para en su casa montar alambique tecnológico y del azúcar fabricaban alcohol. Y tuvo que decir Bresné no es. Golbachó. Golbachó. Oye, vamos a quitar esa maldita ley que se está acabando el azúcar.